Hola Youtubers, que hayan de nuevo chicos, un día más comentando para vosotros Vengo hoy con el tema de Playstation 3, sobre sus garantías y otras fubias más que hacen por ahí otras personas Os comento, vamos paso por paso Tuve, bueno, he tenido ya más de 3 plays El caso, que este año pasado, el 2011, noviembre Se me chicharró la última play que tuve, era una FAT de 40 gigas Me duró 5 meses y 14 días Y si no calculo más, 8 horas y 30 minutos, más o menos, aproximados Sí, o sea, el problema es que me dijo, me dijeron que, bueno Que no me la cubría la garantía, puesto que dice que ya había hecho más de 6 meses Digo, no puede ser Si, Youtube, aparte de eso, en el 2006, Youtube en la play Bueno, en la play, en el 2007, se me terminó de quemar 2007, 2008, finales, no recuerdo bien, pero aproximado Y tenía un año de garantía, y ahora ya se ha terminado eso Ya lo sabía, pero que quiero decir cómo pasan las cosas Cómo pasan el tiempo y cada vez recortan más las cosas Son menos generosas la gente, pero bueno, no venimos a hablar de las personas Lo que quiero comentaros es que, llamé la casa oficial Mucha gente lo sabe, pero otras no, quiero decirlo porque Compañeros míos que he hablado con ellos, ya no lo saben, se quedan flipados cuando lo digo Es que tú llamas por teléfono, lógico, sí, no sé Y, bueno, al menos a mí me ofrecieron una Playstation reciclada De 250 GB por 140 euros Y con cargador pagas 5 euros más ¡Oh, sí! Y te dan el cargador, sin el mando Y, bueno, lo que vengo a comentaros es que las Playstation, las FAT Vienen menos preparadas puestos, que son un poco virreas ya Del 2007 adelante 2007-2008 Ilegalizaron lo que es el soldar con estaño Por eso decimos, joder, ¿por qué no dura tan poco las plataformas de videojuegos? Sí, el problema es ese ¿Por qué? O sea, hablo con toda la certeza Porque he estado mirando con mis propios ojos esos problemas ¿Por qué? Os cuento El material, no me acuerdo cómo se llama Cuando van a soldar las placas verdes, los chips Antes se soldaba con estaño Puesto que, bueno, ahora lo han ilegalizado Porque es tóxico 4 mierdas de esas Y el problema es ese ¿Qué pasa? Que ahora Lo soldan con otra birria, una mierda de material Que ese material, cuando se expone a ciertos grados Se chicharra en la play Entonces eso se vuelve un líquido, se hace polvo Y por eso no dura ni 4 horas la play enchufada 4, me refiero, 4, 8, 12 ¿Quién os ha pegado una vicia de un día jugando? ¡Todos! ¡Mentira! ¡Que digan que no! ¡Mentira! Y si no, es porque es menor y los papás no les dejan Aparte de eso El problema También cuando tú quieres reparar Que tú llamas a un servicio de estos que no es oficial Te dicen hacer un rebuilding Hay gente buena y gente mala Depende del karma ¿Sí? ¿Hace así? ¿Qué pasa? Bueno, hay algunos que cuando tú vas a la llave que te la reparen Te cobran 60 pagos, 120, no sé Esta gente lo que te hace La gente mala estoy hablando ahora Las empresas malas Te hacen un rebuilding Que ese rebuilding es Esto es la placa, ¿no? A ver, se ve así Aquí esto es la placa, ¿no? La placa Placa, placa, no Y bueno, donde va soldado Ese material que en vez de ser estaño es birria Vamos a llamarle birria Porque es una birria La máquina baja la presión Y la presión lo vuelven a resoldar con el mismo material Eso tendrían que eliminarlo Y poner otro material de ese de birria Y soldarlo Esas empresas las malas Lo resuelvan con el mismo material que ya tenían puesto Entonces eso no te dura ni dos meses Eso es una chapuza Lo que se debe hacer Como he explicado Se pone la placa Se quita el material malo Y se pone el bueno Otra vez el mismo malo Pero otra vez nuevo Y se vuelve a calentar Y se suelda así En las malas hacen eso Y las buenas lo que hacen Es eso Eliminan Ponen nuevo material Y lo chapan Y lo sueldan ¿Vale? ¿Qué pasa con la Selim? ¿Por qué duran más? Muy sencillo Vienen más preparadas Vienen con la misma mierda de material ese Bueno, imita el estaño Pero no es estaño Y bueno ¿Qué pasa? Consumen menos luz Entonces Puesto que vienen más preparadas Hay algunas Me comentó un compañero No sé si es verdad Ahí no quiero entrar en polémicas Pero bueno Si alguien quiere comentar esto Hay algunas que Vienen los ventiladores Creo que dan más vueltas O dan menos vueltas Entonces también consumen menos energía Pero bueno El caso Aparte que sí que Creo que cambian Los procesadores sí que cambian Pero que Vienen más preparadas Aparte Puesto que A menos corriente Menos energía Más refrigeradas Más descansadas Entonces Esto que ya venimos a comentaros Cualquiera que tenga una play Se la haya chicharrado Que se ahorre de doles de cabeza Si le sobra un poquito el dinero Puede ahorrar Se compra una casa oficial Ahora está en oferta Bueno, si ya no más adelante Puesto que Para el año que viene Más ahí la PlayStation 4 Dentro de año y medio Dos Pero bueno Si aún quieren Porque aún no hay juegos Por sacarle A esta generación Que no se desespere Que aguante un poco Creo Bueno, creo Y seguro Que en poco En 100 euros O en 120 tendrán Yo estoy hablando de hace ya En noviembre del año pasado Estamos en mayo A lo mejor abajo a 120 100 No lo sé Ya de momento Y espero que ya no se me ha chicharrado Más play Porque estoy hasta los cojones De las PlayStation Y de todo tipo de plataformas Porque cada vez son más mierda Los materiales que hacen Y bueno Espero que se haya servido Esto un poco de ayuda Como digo Llamar al servicio oficial Que yo os haga un presupuesto Bueno Lo que os cuento La casa oficial Lo que hace con las PlayStation Las que te ofrecen ellos Son más o menos nuevas Dentro de lo que cabe Puesto Que lo que hacen es Limpian todo el material De los microprocesadores De todo Verifican Todo tipo de material Lo que hacen Y Te ponen material nuevo No te ponen el mismo material Reusado Si hay un tornillo mal Te ponen uno nuevo Si hay alguna soldadura Que está mal Las soldaduras Y que te las ponen nuevas No es extraño Pero Aunque sean Imitación del extraño De ese como se llame Te lo ponen todo nuevo Mi PlayStation El Limp Estaba perfectamente De estado Nueva Y 145€ Merece la pena Realmente Por 250GB El mando Bueno Hay mandos de copia O no 30€ En 20 Uno chano Lo tienes Uno malo Pero bueno Siempre digo que Mando para mando Siempre uno más caro Pero bueno Si os ha gustado Siempre os comento Otra cosa antes de nada Para mandos Si andamos escasos Uno tirado a precio de cable Lo conectáis De uno De estos que son de cable Hay en 15€ Hay bastante buenos Puesto que como no tiene wifi Va bastante bien Pero bueno Eso ya lo haremos en otro vídeo Simplemente hay que haceros una pequeña guía Recordad siempre Empresas Hay buenas y malas Pero eso es como jugar a la suerte Quien te toca Entonces Como os he comentado Los malos hacen La placa La placa base Te la soldan Con el mismo Imitación a estaño Que tiene puesto ya Te lo recalientan Y eso no te dura Ni dos meses Las buenas Si te lo limpian Y te lo pueden hacer Pero en la casa oficial No hay nada Te la ponen Te lo revisan todo La play Es nueva Aunque digan que es reciclada Prácticamente nueva Nada chicos Mi consejo Es orientativo Cada uno O pide lo que quiera Como os ha gustado Like Subs Y nada chicos Espero que os haya gustado Y lo hago con todo el mero que puedo del mundo Espero que os guste Simplemente No vengo ni a ofender Ni nada Ni a hacer propaganda Ni nada Simplemente a compartir vídeos Y ayudar Que esto es divertido Y nada chicos Comentarme Y os comentaré No es porque sea cambio a cambio Sino simplemente que Esto es divertido comentar O compartir opiniones Ideas Y nada chicos Esto es Youtube Y hasta la próxima chicos Y nada chicos Y nada chicos Gracias.